Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Vosotros en otro tiempo erais rebeldes a Dios, pero ahora, al rebelarse ellos, habéis obtenido misericordia. Así también ellos, que ahora son rebeldes, con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia de todos. ¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento, el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrasteables sus caminos! ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Que me escuches, Señor, tu gran bondad. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Que me escuches, Señor, tu gran bondad. Miradlo los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escuche a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Que me escuches, Señor, tu gran bondad. El Señor salvará a Sion, reconstruirá las ciudades de Judá, y las habitarán en posesión. Les tirpe a sus siervos, la heredará. Los que aman su nombre, vivirán en ella. Que me escuches, Señor, tu gran bondad. El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dios, dichoso tú, porque no pueden pagarte, te pagarán cuando resuciten los justos.